Esta mañana por la mañana, el cirujano explicaba a un niño, abriré tu corazón. El niño interrumpió, usted encontrará a Jesús ahí. El cirujano se quedó mirando y continuó, cortaré una pared de tu corazón, para poder ver el daño completo en tu corazón. Pero cuando usted abra mi corazón, usted encontrará a Jesús ahí. El cirujano volteó a ver a los padres, quienes estaban sentados tranquilamente. Cuando yo haya visto todo el daño ahí, planearemos lo que sigue, ya con tu corazón abierto. Pero usted encontrará a Jesús en mi corazón. La Biblia lo dice bien claro, que Él vive ahí. Las alabanzas todas lo dicen, que Él vive ahí. Por eso digo que usted lo encontrará en mi corazón. El cirujano pensó que era suficiente. Te diré, que encontraré en tu corazón. Encontraré músculo dañado, baja respuesta de glóbulos rojos, y debilidad en las paredes y vaso. Y me daré cuenta si te podemos ayudar. Bien, pero usted encontrará a Jesús ahí. También es su hogar. Él vive ahí. Él siempre está conmigo. El cirujano se fue, se sentó en su oficina. Se puso a grabar en una grabadora sus estudios previos a la cirugía. Aorta dañada, pena pulmonar dañada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin posibilidades de trasplante. Difícilmente curable. Terapia, analgésicos, reposo absoluto. Pronóstico, tomó una pausa. Muerte dentro del primer año. Detuvo la grabadora, pero tengo algo más que decir. ¿Por qué? Preguntó en voz alta. ¿Por qué le has hecho esto a él? Tú lo pusiste aquí. Tú lo pusiste en este dolor. Y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué, Dios mío? El Señor le contestó y le dijo, El niño, mi oveja, no pertenece a tu rebaño jamás, porque él es parte de mi rebaño, y conmigo siempre estará toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi rebaño sagrado, él no sentirá ningún dolor, y será confortado de una manera imaginable, para ti o cualquiera. Así que es imposible que tú tengas la menor idea de lo que voy a hacer. Sus padres, un día se unirán a él aquí, y conocerán la paz y armonía juntos en mi reino. Y mi rebaño continuará creciendo. El cirujano empezó a llorar. Empezó a llorar fuertemente, pero le dio una gran tristeza. No entiendo. Tú creaste a ese muchacho y también su corazón, y morirá en meses. ¿Por qué, Dios mío? El Señor contestó, El niño, mi oveja, ya es tiempo que regrese a su rebaño, porque su tarea en la tierra ya la cumplió. Hace muchos años envié una oveja mía, también para que ayudara a sus hermanos. Le di dones de doctor, pero con tanta ciencia, se olvidó de su creador. Así que envié a mi oveja, el niño enfermo, no para perderlo en los rebaños de los humanos perdidos. Al contrario, regresa a mí, y me trajo a mi oveja perdida. El cirujano lloró, lloró, y lloró. Después de la cirugía, el cirujano se sentó al lado de la cama del niño, y los padres del niño lo hacen enfrente del médico. El niño despertó, y rápidamente murmurando preguntó, Doctor, ¿abrió mi corazón? Sí, dijo el cirujano. ¿Y qué encontró? Dijo el niño. Tenías razón. Encontré a Jesús ahí, porque tú siempre tuviste ahí a Jesús, en tu corazón. Levantó sus ojos al cielo y dijo, Yo también encontré a Jesús aquí. Aleluya. Alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén.